La doctora Joani García, coordinadora de salud en el municipio de Choloma, informó sobre las brigadas de vacunación que se están desarrollando en diferentes sectores del municipio. Asimismo, incita a la población a que se aplique las vacunas correspondientes y a que asistan al centro de salud más cercano. Nosotros en este momento, pues, primero agradecerles a ustedes los medios de comunicación por abordarnos y asimismo, pues, a la población cholomeña. En estos momentos nosotros tenemos los establecimientos de salud abiertos hasta las dos de la tarde, ¿verdad?, donde ahí se les está aplicando las vacunas, todas las vacunas que se encuentran disponibles en la Secretaría de Salud para así abordar a la población. También tenemos brigadas de enfermeras que andan casa a casa, visitando todos los días, tratando de abarcar todas las aldeas del municipio, ¿verdad?, para poder cubrir a las personas que no pueden movilizarse a un establecimiento de salud y así poderles brindar la vacuna de protección para ellos. Ahorita las enfermeras que están distribuidas en Santa Fe 1, Santa Fe 2, Santa Fe Central y Trincheras están abordando este día de hoy, lunes. Estamos en un porcentaje dentro del abastecimiento, un 70% en los establecimientos de salud, ¿verdad?, haciéndoles hincapié de paso a todas las personas que puedan acudir a los establecimientos, que sientan algún síntoma, poder acudir para que sean valorados por el médico. Y el médico, pues sea quien le dé el diagnóstico correspondiente y así poder establecer el tratamiento correspondiente a cada persona según su enfermedad. Así es, las vacunas son totalmente gratuitas, no se cobra nada a las personas, solamente tener la disposición de que abrir la puerta a la persona que anda vacunando y mostrarle el carnet, ya que ellos hacen supervisión de las vacunas pendientes, le explican cuáles son las que necesitan y se las aplican. Siempre les hacemos la invitación de que acudan a los establecimientos de salud, ya que tenemos 10 establecimientos en todo el municipio de Choloma, así poderse abocar al que le queda más cerca de su casa y poder presentarse ante el médico para explicarle la sintomatología y ponerle el tratamiento adecuado.